Vamos a empezar. No, mentira, ya vino, ya vino, ya vino, ya vino. Ya la regaló, ya estaban contentos, se me la iban a recibir. No hay clase. No, no me dejaba entrar Zoom. Y ahí vamos a poner a otro que diera la clase. Eso. 15 minutos cada uno. Nada más te lo descarguen a Leticia porque vino tarde. A ver si nos íbamos a despeinar hablando inglés aquí. Eso. No, perdón, perdón. Si me dio problema, no sé qué pasó, pero ya estoy aquí. Vaya, guys, recuerden que antes que nada, mañana clases, miércoles no, jueves sí, viernes no. Viernes sí, perdón, perdón, viernes ya. Entonces terminamos viernes, guys. Terminamos viernes, viernes 12 de julio. De julio. Oícame a mí. De mayo. Dice, ya va por el curso tres, ya. Ya voy por otro rumbo. Yo no el 12 de mayo. Terminamos curso. Solamente tenemos libre miércoles. ¿Ok? Eh, preguntarles, guys, cómo van con la plataforma. Yo la sección cinco voy. Perfecto. Va, entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a salir de culpa. Vamos a terminar las cinco y el examen final. Ok. Ok. Vamos a empezar entonces. Quiero ver, yo lo completé ya, fíjense. Este, ¿quién, quién me comparte? Si gusta, le comparte. Agua. Permita. Este es el cinco. Ya, se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Así chiquito de fondo. ¿Cómo robar el internet al vecino? ¿Cómo es eso? Mentira. No. En tres pasos, mentira. Paso número uno. Ah, vale. ¿Qué cuesta que cargue? Ahí está. Ah, ciudades y zonas por áreas internacionales. Damos play al video ahora. Sí, sí, debe. Compartir el sonido. Hey, everyone. At the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program. to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver. Aunque si quiere el link. Los Angeles. Vámonos de una vez a los ejercicios y después vemos eso. Ok, sería... Sería ese, el que está después de la película, como tipo, acá va el circo. Ya, ya. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Number one. Number one or number two? No, hay que ver el ejemplo. Number one dice... What time is it? It's 20 after two. And it is two, twenty. O sea que van a haber dos opciones. Ahora vamos con el number. Number two. Ahí sí, ¿verdad? Number two. Ajá. What time is it, guys? It's ten to seven, puse yo. Y it's six fifty. O sea, como... Eran dos alternas, dos opciones. Ok. Las que dieran que seleccionar. Bueno, entonces sería la primera, number one, y number three. Three. Sí. Yes. Let's continue with number three. Three. What time is it? Yo puse a 45 and it's quarter to nine. Excellent. It's 9.45 and it is a quarter to nine. To nine. And number four, what time is it, guys? It's 11 past 11. Ajá. And it's 11.05. Excellent. Number five. Number five. What time is it, guys? Three. Three. Fifteen. Mm-hmm. It's a quarter past three. Mm-hmm. Yes. Number six. What time is it? It's 4.30. It's 4.30. Mm-hmm. Three. It's half past four. It's half past four. Number one. Excellent. 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 Wait. What's going on? No, it's, it's, it's a 40, 45. Ajá. Cabal. Ajá. Tienes tres, dos, uno, tres, cuatro. Bien. Okay, vamos al, ahí. 5.7. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it mid? Vamos a empezar. Respuesta corta. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Todas salen con las mismas opciones. Vuelve a la poner, quiero ver las opciones. Está cargando de nuevo. La información de las preguntas. Puede ser que, ¿qué quiero ver? Vuelve a la poner. Ve. Pauline, Reese. Hay que leer las instrucciones. Okay. Escuche y participo, servando las instrucciones de las preguntas que he puesto cortas. La entonación correcta. Pongo ahora de nuevo. One. Are you wearing a coat? Two. Two. What are you doing now? What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Lo que quiere decir ahí es, o sea, si, es respecto a la entonación, si está correcto, lo que aparece. Are you wearing a coat? Sí, lo está diciendo bien, quizás, sí, o cómo, o lo está pronunciando bien. Vaya, ahorita lo está. La entonación fuerte. Es la entonación, yes. ¿Qué significan esas dos opciones, teacher? Falling and rising. Vaya, le voy a, salgase un ratito, por favor. Ok. Vamos a ver eso. Please. Thank you. Ahorita les explico. Solo denme un segundo que me carga acá. Ok. Les voy a explicar con el video. Ahorita solo carga. Ok, guys, let's see this. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competence, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes or yes or no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program. And notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Hey guys, do you hear me? Yes. Okay. There is the rising and falling intonation. When did you say that this is the rising intonation? Yes. No questions. No questions. No questions. No questions. O sea que, es como, como decir, rising intonation es donde, por decir que, la entonación, por decir así, sube. Hace como más énfasis en lo final. Y en cambio en las WH questions, decrece, okay? Por ejemplo, ahí tenía los ejemplos él. Quiero ver. Is she getting up? ¿Se escucha? Is she getting up? Are they sleeping? What? What? Y esta, por ejemplo, ¿en dónde creen que tiene la concentración mayor en la fuerza de voz? Las WH. Wats. 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 ¿Verdad que sí? A eso se refiere. Entonces, ahora sí creo que sí ya lo podemos hacer lo otro, ¿verdad? Yes. No question. Rising. And WH question. Para abajo. Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Excelente. Okay. Let's continue, please. Comparta. Please, please. Sigamos. Ahora sí. Ay, fue. No. 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 No, es que quizás ábralo. Aparte. Sí, ábralo aparte, cabal. ¿Estás wearing a coat? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué es falling? ¿Qué es falling? ¿Qué es falling? ¿Qué es falling? ¿Es it midnight? ¿Es verde? Es verde. Uh-huh. ¿Five? ¿What color is his t-shirt? ¿Six? ¿Ros de台? ¿Ros de台? ¡Excelente! Vamos a ver. Yes. answer the questions about the pictures ok vamos a ver Victoria es en Los Angeles 4am Marcos, Mexico se ve un poquito el contexto Marcos, Mexico City 6 New York City, Sue and Tom Celia Brasilia, James and Ann London and Andre, Moscú vamos a ver what's Marcos wearing vamos a ver Marcos, donde está Marcos como contestamos guys it's wearing wearing pajamas yes it's wearing pajamas who's having breakfast Su and Tom Su and Tom yes what's Celia wearing wearing dress she's wearing dress no she's wearing a suit a suit why are James and Ann having lunch why we got it no 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 perdemos ahí donde están tomando su almuerzo las trece parecen pero veamos cuál es la que está correcta esta oh ya 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 entonces veamos pero tengamos cuidado porque hay unas que tienen que está incorrecta esta está incorrecta porque le falta el R muy bien esta sí lo tiene pero James la primera la primera no puede ser porque le dice no puede ir un verbo to be con un base form tendría que ser ing where's andrei working he is working in moscú in moscú yes ok ok excellent guys and 5.13 hay que identificar los sonidos ok each sound one two answer questions about each one one driving driving right let's hear number two two swimming swimming solo chapaleando agua swimming doble m doble m chapaleando agua three restaurant pero son verbos que hacemos en un restaurante eating eating four next Wednesday night washing washing watching 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 TV 5 dancing yes 6 6 all right all right seven manejar cuál era la seis la seis manejar right ya tenemos esa tito la primera no r i d all right riding riding yes riding riding ah así no este quitemosle la e que se no si que se no si que playing playing yes playing eight yes or pas or or que right 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 type in type in escribiendo tecleando yes póngale watching tv swimming tv ay perdón no y quítale la n la n la n la n en swimming singing quítale la n la n la n esta playing playing tennis póngale quiero ver y ese es riding a bike excelente ahí bien podemos leer mire leamos mejor vamos a ver para que practiquemos vamos marvin start empieza a leer ahorita lo pongo dice hi dear todo yo le voy a decir hasta donde hasta homework donde dice i am doing my homework bueno ahí me dice porque no veo muy bien hi dear hi me what are you doing i am sitting on my bed with my laptop compu 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 no sé como se dice compu 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 i am doing my homework que ya está ahí what are you ah ok thank you let's continue let's see Josué what are you working on i am writing i am writing easy for spanish class can you chat for a minute where are you hasta ahí thank you Moises continue reading open the mic ese está muteado Moises hasta terminó de leer llame Moises ahí sí ahí sí ahí sí dónde me quedé i am in an internet coffee why me frianz carmen i having coffee uh she's writing a magazine 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 how is your family they are i find find me my father's working outside outside hasta ahí thank you thank you edwin he's knowing he's mowing mowing soccer my mother is shopping where your brother young home is play soccer in the park or why my mother is home she's called called me i have to go okay bye 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 excellent thank you okay guys let's answer vamos a responder who is writing who is writing an essay quien is escribiendo un ensayo katio 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 ryan katio ryan who is having coffee guys is who is having coffee mack mack okay mack mack ok number three who has written a magazine Carmen 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 who is working outside Kati's father who is shopping who is shopping Kati's mother Kati's mother John O'Brien ok guys excellent guys finish espero que vayan trabajando los demás verdad, si se les quita esa pena ya ya, tiempo si, ya así están tranquilos los últimos días el detalle es que yo les comentaba bueno, que no esperen el viernes porque de repente imagínense que no sirva plataforma el viernes esa sería una tristeza perder el curso ok así que trabajemos ok, vamos al exam final el final exam, right es el listening listen to the conversations check the correct answers one your name is interesting, Justine are you French? no, I'm not are you Italian? no, I'm Canadian you're from Canada? yes my family is from Montreal originally 2 where's Mike? uh, Mike? I don't know him he's my friend from school he's a little quiet oh, is he serious? actually, no, he's not he's very funny 3 wow, it's really warm today yes, it sure is and it's sunny too no, it's not look, it's raining oh, oh, oh well 4 hey Sue how are you? great, Phil how about you? I'm okay hey, you look great that's a nice suit thanks it's new um, where's Ms. Collins? uh, she's right over there she's wearing a blue dress oh, I see her thanks hmm ayúdenle, guys si no saben vuelve a la vuelta 2 how are you? great, Phil how about you? I'm okay hey, you look great that's a nice suit thanks it's new um, where's Ms. Collins? uh, she's right over there she's wearing a blue dress oh, I see her thanks okay excellent, guys instructions to be able to work on exercise you need to read the answer first based on the answer you may type the question do not forget the question mark at the end okay lo que vamos a hacer es la pregunta okay no, they are not from England they are from Australia ¿cómo sería la pregunta? no, they are not from who are you from? es pregunta, okay are they from from England ajá are they y le ponte no, no, son Inglaterra son number two we are from New York where are you from? where are you from? where are you from? Ahí podemos contestar con Where are you from? Y se puede contestar We are ¿Aquí en vez de we? We are you I think she's 22 How old are you? How old are you? Or how old is she? Yes teacher, how old is she? How old is she, right? Excellent, Tito Number four Recuerda que es pregunta, ¿verdad? Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Ajá Es pregunta Is 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 your language Is your first language Spanish Go al revés first Este Primero la La S Después la T Eso Yes I am Japanese I'm from Tokyo Recuerde que Japanese es gentilicio Ajá Sí, eso Sí, eso Sí, eso Sí, entonces Quería Are you Japanese? Si nosotros Si yo le quiero preguntar a usted Are you Salvadorian? Así nada más No Gringo Gringo Excellent guys No, it's It is Funny Uh-huh It's It's Really good Good student She's very Very smart Smart My teacher Isn't sure She is Tall Tall My brother Is good looking He is Pretty No 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 Okay Pretty Es para mujeres Entonces es Handsome Yes Okay She's the correct answer to the question Is this Is this Su scarf? Veamos Acuérdese de los pronombres posesivos Okay No Is It It No Hurt It Mine Okay Whose Boots Are This Whose Boots Are This Yes They're Her No Que le está preguntando De quién son estas botas Le está preguntando Ajá No le No puede decir yes O no ¿Verdad? Porque O sea Él quiere saber Toda la información Tengamos cuidado en eso Okay Entonces sería la Primera opción Maybe Are These Laces Gloves Pregunta Cerrada Entonces Busquemos una Respuesta Cerrada Yes Muy Bien Who's Hard Is This Okay La mejor Que se nos Acerca Es la Tercera Porque Es Singular Are This Beater And Katie's Coat Coat No They Are And They're Yes Yes They O's Sin Miedo Okay Que Tenemos Penas Tenemos Penas Presente Continued Are you Wearing Jeans Veamos Estructura Okay I Am Wearing Azul Yes I Am Wearing Verdad He Is Wearing Is Mr. Sims Wearing A Tie No He Isn't Wearing A Tie Okay Are Ed and Sue Wearing Sweaters Sorry No They Are Not It's Very Hot Is It Raining It's Raining Yes No No This No It's Not Raining It's No Way Okay Excellent Finish Nos Falta Una Parte Es Que Estaba Ves U U I Este Alright It's 10 To 7 And It Is 6 50 Esa es La Misma Que La Primera Doble 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 Point What Time Time Is It It's 845 It's 845 And It Is Quarter To Nine Nine What Time Is 11 Five 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 It's Five 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 Excellent Bueno, guys, terminamos la plataforma. Espero que hayan podido completarla para que se queden tranquilos. No quiere decir que las clases se terminaron, ¿verdad? Sino que ya terminamos con el compromiso de llenar una parte. Ahora tenemos que ver si hemos cumplido con el 75% de la asistencia. Esa es otra cosa también. ¿Sí? Eso. ¿Y qué significa el 75%, guys? Que si usted ha faltado más de cuatro veces. Ya el reprobó. Ajá, debería de preguntar. Ajá, debería de preguntar, este, administración, ¿verdad? ¿Qué pasaría con usted? Ya reprobé yo. ¿Quién? Ah, pues ya reprobé yo. ¿Cuánto faltó, Moisés? No me acuerdo, como dos o tres días. Creo que son cuatro. Traspado, traspado. Pero tal vez si explicaste tu situación. Pues sí, pues sí, eso es lo que le digo. O sea, porque acabas de hablar con la administración, pues. Y el segundo módulo, ¿cuándo empieza? Fíjese, este, el Ike, yo de fechas, eso sí no sé, eso es totalmente administrativo. Ok. Sí, esas cosas, o sea, inglés corporativo, o sea, es un montón de personas, porque por lo menos si se fijan, solo nosotros en el grupo tenemos cuatro personas que son de soporte. Sí, han, han, han visto ahí, han curioseado el grupo. Sí. Son diferentes, para por lo menos a nosotros que se nos informan nada más. Entonces, netamente, el facilitador, ¿verdad? Ser facilitador, estar conectado a tiempo, en el caso de ustedes, pasar asistencia. Pero más allá administrativo, no. Ok. No. Porque incluso, este, yo reporté a las personas que no se conectaban, ¿se acuerdan? Ajá. Igual agradecerles, sí, agradecerles a ustedes, porque han sido un grupo bien constante. Más de alguno que se ha, que se me ha dormido ahí, Marvin, el Ike, se durmieron la vez pasada, pero. Pero una vez nada más, ¿verdad? Una vez. Una vez, ajá. Pero han sido un grupo bien constante, agradecerles eso, el entusiasmo, y todo, pues, o sea, el ánimo que le echan, porque no es fácil, va. Por eso tomé a bien terminar la plataforma con ustedes, porque de repente nosotros los adultos tiempo libre no tenemos. Entonces, yo por eso tomé a bien que le hiciéramos aquí en la clase. Si de repente alguno se quedó o no tiene computadora a la mano, y me dice, mire, teacher, fíjese que yo hasta el miércoles voy a tener, le podemos ayudar, ¿ok? No hay problema. Aquí lo importante es terminar. Para la clase de mañana, espero primero, Dios, quiero traerles este ejercicio de pronunciación. Por ejemplo, hay cosas que todavía las ignoramos, ¿verdad? Por ejemplo, no se acuerdan si que yo les contaba cuál es la diferencia entre la terminación de la CH y la SH, ¿se acuerdan? Entonces, acordémonos de eso, ¿verdad? Que la CH es corta, y la SH es así como silencio, ¿verdad? Silencio. Ajá, entonces es guash de la barba, ¿verdad? Guash. ¿Sí? Teacher, es corto, teacher, porque lleva la CH. O sea, de ver, ver eso, diferenciar. Si estamos diciendo de ver, tengamos cuidado, porque en medio de la CH hay una T. Entonces es guach. Guach. Que se oiga la T. Guach. La T. Así va. Aquí no tenga pena, pues, porque pasa. Así como un estornudo fino. Así va. Señorita. Las mujeres, abo, estornudan. Yo no, ¿verdad? Pero sí, oído. ¿Ok? Quiero ver qué otro, cuando la palabra termina en T, o sea, pronunciarlo. Visit. Oiga, visit. Cuando termina en D. D, 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 d. Así. They played. Oiga, played. Entonces, esas cosas vamos a ver mañana. Igual, este, más ejercicios. Nunca es suficiente los ejercicios. Ok. Quiero ver quién me pidió un tema. Ay, ya me acordé. No fue otro grupo. Y si tienen algún tema que ustedes quieran. O sea, no es porque no tenga que dar la teacher. Hay un montón de temas. No, pero, pero, este, si ustedes tienen alguna duda de todo lo que hemos visto, este es el tiempo, ¿ok? Si se fijan, al principio corremos un montón con los temas. Ya la última semana es más, más tranquila. Entonces, es el momento para resolver las dudas que tenemos. Entonces, por favor, les pido el enorme favor. Todavía tenemos tiempo. Venga, ahorita, como tenemos el tiempecito, les voy a hacer unas preguntas en inglés, ¿ok? Moisés, what time is it? Allá no afligió. Allá no afligió. What time is it, Moisés? It's. It's. Me ha ido. Tichas, me ha agarrado. Sí, es que en curva, ¿verdad? Que estábamos en otra cosa y de repente. Sí. Vale. Contestamos. Si yo le pregunto, Moisés o cualquiera, si yo le pregunto, what, oiga bien, what time is it? O sea, que yo le pregunté con el is it, ¿verdad? Entonces, mi respuesta tiene que empezar, it is. It is. It is. Dependiendo, oiga bien, esa es una clave. Dependiendo con qué sujeto, usted le pregunten, con ese empieza. Si yo le digo, how old is she? ¿Cuántos años tiene ella? She is. She is. Ok, entonces, empezamos. It is, y vemos qué hora es. Eight. Eight. Five. Fifty-four. Fifty-five. Four. Fifty-five, ya cambió. Ajá. Y si solamente le digo, hey, five, five, fifty-five, está mal dicho. O sea, que usted, si yo le pregunto, Samuel, what time is it? Hey, como nosotros comúnmente en español le decimos, ¿qué hora es? Ocho cincuenta. Ocho cincuenta. No decimos, es tal hora, vea. Mire. Está bien, pero gramaticalmente no. Ah, ok. ¿Sí? O sea, digamos, acuérdese que, acuérdese, Samuel, que, o sea, la gramática es importante cuando hablamos, sí, pero es más importante cuando escribimos. Entonces, por eso sí es necesario que seamos formales, y no es que le esté diciendo informal a usted, no, sino que me refiero que utilicemos siempre oraciones completas. Pues todos somos informadas. Cabal, obvio, la ticha es el primer. Entonces, si es una oración, si es una pregunta abierta, ¿se acuerda que yo le dije? Si es una pregunta abierta, significa que mi respuesta va a ser completa. Yo requiero información. Entonces, si yo le pregunto, what time is it? Hey, it's, it's, contractado. It's 8.56 p.m. Ok, thank you. Así. Ok. Jose, you live alone, right? Yes. Do you have pets? Yes, two dogs. Right, two dogs, I remember. Excellent. Esas preguntas ya se las había hecho. Ya me dijo su comida favorita también. Para que vean que me acuerdo de ustedes. Marvin, ¿cuál es su estación favorita del año? Mi estación favorita es winter. ¿Qué? Winter. Las estaciones. No sé cómo se dicen. Por ejemplo, nosotros tenemos dos nada más, Marvin. Tenemos winter and summer. Invierno y verano. Solo dos. Solo dos. Solo dos tenemos. Lo que pasa que con el montón de cambio climático que hay, ahora hay como 20.000, ¿verdad? Ya solo falta que caiga nieve. El acaliente, súper caliente. Lluvioso con viento. Lluvioso con granizo. Entonces sería my favorite station is... My favorite season is... My favorite season is... Season is summer. Summer. Excellent. No. No, dice. No, ya no. Quizás el mes favorito de todos era octubre, ¿verdad? Los vientos de octubre, ¿verdad? Pero... Ella no es verdad. Ok. Let's see. Mariela. How old is your mother? Tienes que hablar con tu padre, Igen. Entendí, pero no puedo. No sé por ti. Es mi padre, ¿no? Mariela. Mariela. Hola. Hola. How old is your mother? ¿Cuántos años tienes, mamá? She is 50 years old. Está muy joven. Excellent. Thank you. Alejandro. Alejandro. Hi. What is your favorite sport? Perdón, ¿cómo se? Permítame. Que vamos a mutear la caricatura. Ok. What is your favorite sport? Perdón, ¿cómo se? ¿Sí? 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 Favorite sport? Favorite sport? My favorite sport is soccer. Muy bien. Soccer. Soccer. Edwin. Edwin, ¿podrías decirme el alfabet, por favor? ¿Qué? What? What is eso? Could you tell me the alfabet, please? Estoy analizando. Alfabet? ABC? Alfabeto? No. Nada, mamita. Que si me puede el alfabeto, dice. Que me lo diga. Ah, vamos a llegar tipo 10 de la noche. Apúrese. Dígalo, si se lo sabe, Edwin. Ok, ahorita. Ok, ahorita. A, B, C, D, E, E, F, G, S. Me olvidó ya el nerviosismo. De los nervios. Ok, bueno. Ok, the last questions. Todo lo que me lo aprendo, creo que pasa listo. Cabal, no, este, bueno, guys, este, hoy me conecté a las 9 y 3, ¿verdad? Así que cumplamos con la hora porque es una hora en nuestra clase. En todo eso paso lista, creo yo, sí. Eh, Beatriz, yes, right. Thank you. Thank you. Gloria, ya no se conectó, ya no supimos de ella. Daisy, ya no se conectó. Edwin, yes. Josué, Alberto Cotto. Kevin, Mariela, Marvin. Moisés. No vino. No vino. No, igual a que a ver, pero no, ya no, ya no me pasa. Samuel no vino. Samuel, el que no había venido, iba de hablar con Samuel. Una pena. Perfecto, yo creo que te falta. Mire, y es su hermana, este Beatriz Cartagena, es su hermana Reina Beatriz, pero he guardado. No. Pero verdad que usted sí es Blanca Beatriz, ¿verdad? Blanca Beatriz. Ah, vaya, no es Reina Beatriz. Es que lo que pasa es que las dos son Beatriz guardado. Sí, pero yo soy Blanca Beatriz, Cartagena guardado. Ah, entonces sí ustedes. Samuel, por ahí está, thank you. Tito y Omar. Entonces, genial, mire, nos hemos conectado. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excelente, chicos. Ok. Ok, chicos. Let's see. See you tomorrow, chicos. God bless you. Ok. See you tomorrow, guys. Bye, bye. Bye, bye. Es bueno, ya se prendió el abecedario. Que nos mandó un audio. Cabal, que lo diga. Dígalo cantando. Mentira. Es mejor por chat. Ah, pues mándenos un audio en chat. Quiero verlo aquí. ¿Qué iba a estar esperando? No, no, he escribido. Es escribido. No he escrito, es lo que he escribido. No, no sé. Mira, con la ley crecer, lo van a meter preso. Rápido, entarás a burlando el muchacho. Denúncienlo, Edwin. Denúncienlo. Bye. Ya se despone por el muchacho. Ah, no está. Bye, guys. No, la prensa. Good night. Llorando de estar. No, no sean así. Bye, bye, guys. Take care. Bye, bye. Y aquí nosotros esperando. Estamos esperando churro y la gaseosa. El virtual se lo voy a mandar. Hamburguesa vamos a comer. Bye, guys. Cuídense. Bye, teacher. No, 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 no. Gracias.